Yo soy el hijo del llano que jimeteo y helado Y en el medio de un corral alto y marrón me le aparto Y me defiendo muy bien amarrando un cachilapo Sin más nadie lo manejo y lo tengo solo un cacho Y lo saco hacia un costero llamándolo con un trapo Si ando en un potro cerrero los cruzo por el chobaco Cuando empiece a concobiar le doy a hacer chaparrazo Yo soy completo y resuelto por donde quiera que paso Ordeñador en que será de caporal en un ato Conojo el caballo bueno en el corbillo y el casco De noche en mi marronera tengo los ojos de un gato Si tumbo el tiro de soga me enlazo un animal flaco Y siempre vivo pendiente en las labores del campo Del camino no me corre el retorana ni el chobaco Con orgullo no me esta noche el roquillo de un araguado Ni el tigre de la montaña que es un animal tan guapo Venezuela, tierra hermosa, te voy a tender en mi brazo Para que vean que un llanero nunca se queda en el cuarto Cuando me paro a cantar delante un coprero macho Hago como el gallo bueno que no pela un escuelazo Sabroso en silla un caballo y antes de tomar el guarapo En la represa del guarigo cuando suerte un tarrayado Te voy a agarrar un coporo, un corroncho o un galápago Yo estoy bien acostumbrado a sacar pescado y un charco Y si cargo una estopeta le va que te odio en el taco El venabo en la carceta se la pasa a miranduardo Yo si lo veo de perfil los rastrillos por deacados Y se me va a martir a los pérdicos por el rastro Un cazador como yo que con los cincuenta rato El mosquito es cacería igual a un pájaro bajo Cuando yo me siento enfermo me sajumo con tabaco Me paro alante un rodeo que un toro me dio un trompazo Yo no ando por vereda ni mucho menos despacio El camarón que se duerme se lo come hasta un chispaco Me gusta que hasta colmena cuando está en un palo gallo Para verle la caída y darle un solo gallazo Y si ando por un estero y me encuentro un lagunazo Me recuerdo de una historia cuando yo estaba muchacho Que si que un caballo rusio con el pico calabazo Y en el medio un pajonarme es lo malo de un verraco Una persona en tu vida puede tener un fracaso Cuando uno se tropieza y dice que es el zapato Muchas veces que el destino se transforma cada rato Y el día de menos pensado le llega su remarazo Yo no he podido encontrar quien me largue un pañillazo Y el día que me lo encuentre lo desarmo con un palo Y que no sabe que yo lo que le digo reparto Coplero, ciento por ciento y gallo que canta en el patio